Mirad que os envío como ovejas entre lobos. Os entregarán a los tribunales, os azotarán, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Para dar testimonio ante ellos, el hermano entregará al hermano a la muerte. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el final se salvará. Hoy veía un vídeo corto, un pensamiento de un sacerdote de Madrid, que se ve que está de vacaciones porque lo hacía en una tumbona de playa. Es un sacerdote en redes sociales bastante controvertido porque no tiene pelos en la lengua. Y explica la doctrina de la Iglesia tal cual es, también en cuanto a la moral se refiere. Hasta el punto de que han salido muchos periódicos españoles en el mes de junio, porque en las fechas en que coincide la celebración del orgullo LGTBIQ, él trajo a su parroquia testimonios de chicos y chicas que habían vivido una vida gay, que la habían dejado y que vivían una vida plena según la moral cristiana y unida al Señor. Y entonces, claro, lo sacaron por todos lados. Y decía, qué fácil sería para la Iglesia, qué fácil sería para nosotros y para los curas y para los catequistas, decir que no pasa nada por divorciarse y volverse a casar, tantas veces como uno necesite o le ocurra en la vida. Sería fácil decirlo y que pueden comulgar y hacer de todo sin problema y ser catequistas y lo que haga falta. Nos quitaríamos un montón de conflictos de encima. Qué fácil sería decir que no pasa nada porque cada uno se empareje con quien quiera, del mismo sexo, de otro, que se casen, que adopten y que no pasa nada. Sería súper fácil decirlo. Súper fácil. ¿Y cuántos problemas nos quitarían de encima? Qué fácil sería decir que no pasa nada por la fecundación in vitro, por la inseminación artificial, que está bien también, que por qué no, que si la ciencia ha progresado por ahí, pues que no hay ningún problema moral, que al final, pues, en cada momento de la historia hay que aceptar las realidades que surgen. Qué fácil sería, no sé, decir que no pasa nada por abortar, que es verdad que al final son decisiones muy complicadas, que cada persona haga lo que considere y no vamos a entrar ahí. Qué fácil sería decir, no sé, que los curas se pueden casar. Qué fácil sería decir que las mujeres pueden ser sacerdotes y ya está. Si es lo que nos pide el mundo, es lo que nos piden las sociedades modernas. Dejarían de perseguirnos. ¿Verdad? Qué fácil sería decir que no pasa nada por tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Que eso, pues, ahora es lo normal y ya está. Que se vayan a vivir juntos, que prueben, que convivan un tiempo y ya se casarán cuando vayan a tener un hijo. Qué fácil sería. Pero el Señor no ha dicho que fuera fácil. Ha dicho, os envío como ovejas entre lobos y el que persevera hasta el final se salvará. Qué fácil me sería a mí, en los juniors, decir todas estas cosas y hacerme amigo de todos. Qué fácil. Y ya está, caería a todos bien. A casi todos. Y podría hacer lo que quisiera con ellos. Me harían caso a cualquier cosa. Sería un... Como dijo una vez Pablo, me dijo una vez un profesor, pero Pablo, yo pensaba que tú eras un cura moderno. ¿Qué más te da que los niños canten esta canción en clase? Y bueno, pues pienso que hay muchas canciones como para que estén cantando aquí la canción de Shakira, deseándole lo peor a su ex-manero. No sé por qué tienen que tocar esa canción en clase de música. Pero si no pasa nada. Qué fácil sería decir, no pasa nada. Toda la música es igual. Justo anoche, sabéis que los juniors trabajan siempre en sus reuniones y en el plan de formación, en el campamento, todos los días hay una reunión larga donde se trabajan distintos valores y para los más mayores van a tratarse temas que están viviendo. Con 14 años el amor, los tipos de amor, lo que es la amistad, el amor de padres, de hermanos, el amor de novios, lo que es la sexualidad, los cambios en el cuerpo, lo que se empieza a vivir, lo que son las adicciones, los peligros de internet, de las redes sociales, los problemas de ansiedad, de trastornos de la alimentación, de frustración, etc. Y entonces yo les dije, vale, vais a tratar todos esos temas, pero antes de preparar las reuniones, yo os voy a dar una charla de formación sobre cada tema. Y luego yo las revisaré. Pues no, les había dado la charla de formación ya sobre la sexualidad con todos los aspectos de la doctrina cristiana. Además, muy bien explicada y fundamentada desde la experiencia de la sexualidad como manifestación del amor, de la antropología cristiana, etc. Y ahí, revisando la reunión, empiezan a decir, bueno, la tercera dinámica es un vídeo sobre las diferentes sexualidades. Para un monitor, ¿qué quieres decir con las diferentes sexualidades? La cuarta dinámica es una dinámica sobre cómo se sienten de cerca o de lejos de distintas formas de sexualidad. La quinta dinámica... Tengo que volver a parar. No sé si habéis estado en las charlas que hemos hablado. Pero, desde la antropología cristiana, Dios lo creó varón y mujer. La sexualidad como complementariedad entre el hombre y la mujer. Las relaciones sexuales que aparecen en el matrimonio, en un acto de comunión, que tienen como fruto la vida. Como prevención de enfermedades, pues, barreras y prevenciones que hay que poner para no encontrar enfermedades. Y eso de prevención de enfermedades no es que usen preservativo. Es que guarden las relaciones sexuales para cuando hay que guardarlas, educarlas en el pudor y en la castidad. Prevenir los abusos sobre ellos, educarles una educación en la intimidad, en la grandeza y la belleza de la sexualidad. Qué fácil sería decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Hacedlo como consideréis. Mirad, vivimos en un contexto muy difícil, en muchos aspectos. En el nivel político, económico, sociológico, antropológico, ideológico, familiar, moral, educativo... En todo, en todos los aspectos. Porque el príncipe de este mundo es Satanás. Porque nuestras sociedades han dado la espalda a Dios. Porque, como os decía el día de San Benito, Europa se ha secularizado. ¿Y qué nos está pasando? Que muchos pastores y ovejas dentro de la iglesia andan confusos. Después de la reunión hablaba con un coordinador sobre cómo había estado la cosa y me decía es que yo a veces siento confusión porque veo unos sacerdotes que dicen una cosa, otros que decís otra. ¿Qué es lo que dice la iglesia realmente? Porque unos dicen que no pasa nada, otros... El Señor nos llama a la radicalidad. La radicalidad no es el radicalismo. La radicalidad es ir a las raíces. Estar arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe y en todas las consecuencias de la fe. Y necesitamos conocer nuestra fe y cuáles son estas consecuencias. Necesitamos estar profundamente atentos al Espíritu Santo para poder dar razón de nuestra esperanza. Nos lo ha prometido el Señor. No tengamos miedo a la verdad. Hemos escuchado antes del Evangelio. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Sería fácil, pero sería pactar con la mentira. Sería renegar de Cristo, que es el camino. Veneno, la verdad y la vida. No podemos hacer componendas con el mal. No podemos dulcificar, rebajar con agua la fe. Porque si no, no llena el corazón del hombre. No podemos vender sucedáneos. Porque la mentira es veneno para el alma. Aunque todos estemos de acuerdo con ella. Es veneno para el alma. Y aunque yo dijera que divorciarse y volverse a casar está bien y lo aceptara en esta parroquia, haría daño a las personas que estuvieran haciéndolo. Y aunque yo dijera que el matrimonio homosexual está bien, seguiría haciendo daño a los que viven una relación que no va unida a la naturaleza ni a la enseñanza de Cristo en la Escritura. Y si yo dijera que el aborto está bien, seguiría destruyendo la vida de la mujer que lo comete y convirtiéndola en verdugo de su propia criatura. Y si yo dijera que las mujeres pueden ser sacerdotes y que algún día la Iglesia la reconocerá, estaría enfrentándome al magisterio de la Iglesia, de los papas, a la tradición de la Iglesia y de la Escritura y del sacerdote como presencia de Cristo en medio de la comunidad cristiana. Y si yo dijera que no pasa nada por tener relaciones sexuales en el noviazgo o con quien te apetezca, seguiría haciendo daño a la afectividad, a la sexualidad, a la capacidad de amar de estos jóvenes. Sin embargo, cuando somos fieles a la verdad, no a cristazos, no a imposiciones, no con violencia, pero sí con firmeza, con sencillez y con firmeza, resulta que jóvenes que llevan un año, dos años viniendo a la adoración, después de ese tiempo vienen y te dicen me gustaría hablar contigo, Pablo. Es que me he dado cuenta que esto de la pornografía y la masturbación no me hace bien, pero me gustaría profundizar más en por qué. Es que me he dado cuenta de esto de tener relaciones sexuales en mi noviazgo, voy viendo que no está claro, pero me gustaría tener alguna charla o algún libro o algún vídeo que me pudieras dar para ver por qué. Y vienen personas y te dicen me he dado cuenta que no puedo comulgar porque estoy viviendo un adulterio. Y te lo dicen ellas. Y quiero comenzar un proceso de nulidad y lo que la Iglesia diga, acataré. Y si mi primer matrimonio es válido, me separaré de la persona con la que estoy viviendo. Y si mi primer matrimonio fue nulo y el suyo también, me gustaría casarme por la Iglesia. Esto pasa. Pasa cuando vivimos en la verdad, que no significa que seamos perfectos, que no significa que seamos mejores que nadie. Igual de pecadores, igual de limitados, igual de torpes en el seguimiento de Cristo, pero fieles a la fe que hemos recibido de la Iglesia. Nadie puede arrogarse el derecho de cabear la enseñanza de Cristo ni la tradición de la Iglesia. Nadie puede traicionar al pueblo de Dios ni a aquellos que son evangelizados. No tenemos derecho a hacerlo. ¿Qué pasa? Que bajo una falsa misericordia, bajo una falsa compasión, los pastores, los cristianos, ¿qué hacen? O que a veces me incluyo, hacemos esto. Lo que estamos ocultando es nuestro miedo. Miedo a que nos tachen. Miedo a que nos señalen. Miedo a que nos digan retrógrados. Miedo a que nos digan fascistas, homófobos, xenófobos, transfobos. Miedo a que nos etiqueten. Miedo, algunas cosas que he dicho yo aquí, a que nos cierren la cárcel. Porque están las leyes. Tenemos aquí a una abogada. Están las leyes. O a que me metan una multa de 170.000 euros por decir lo que estoy diciendo. O a que me prohíban ser titular de un colegio por decir lo que estoy diciendo. Tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos entreguen. Tenemos miedo a que nos azoten. A que nos hagan comparecer ante gobernadores y reyes. Y no nos damos cuenta que todo acontece para bien de los que aman a Dios. Que si nosotros, anunciando a Cristo que es la verdad, sufrimos, nos dice el Señor, alegraos y regocijaos. Porque será para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Porque Dios lo aprovechará para el bien. Como la historia de José que estamos llegando al final entre hoy y mañana. mañana se termina, si no me equivoco. José, vendido por sus hermanos, no entiendes nada. Esclavo en la cárcel, no sé cuántos, le mienten, lo decalumnian, lo encierran, lo sacan. Y después era todo para salvar al pueblo de Israel de la hambruna y que pudiera llegar a Egipto y ser protegido por José que había salvado a todo Egipto del hambre gracias a la interpretación del sueño del faraón. ¿Y todo estaba bien hecho? ¿Veis Pablo está humillado y somos aquí veinte? Cuatro abuelas, dos medio abuelas, una joven, una medio joven, un matrimonio, ¿no? Pero es importante. El Señor eligió a doce torpes y con esos doce torpes hizo lo que quiso. No se trata de que tú y yo cambiemos las leyes ni de que cambiemos el mundo. Se trata, como os decía también el día de San Benito, los que estuvisteis en la misa que estuve yo, de ser fieles en lo pequeño, de ser fiel yo en lo pequeño, de profundizar en la enseñanza de la Iglesia, de buscar la verdad, de escuchar a gente que sabe más, de preguntar por pastores fiables, por doctrina segura, de mirar qué dice el catecismo de la Iglesia, de alimentarme de la palabra de Dios y sobre todo de entrar en una relación de confianza con Dios Padre por medio del Espíritu Santo, que es el que conduce a su Iglesia el Espíritu de la verdad que nos ilumina y que nos dará la palabra oportuna en cada momento y no pasará nada que Él no permita y que Él no aproveche para un bien mayor. ¿Nos lo creemos o no? Digo a milles, como el del chiste, Pepe, ¿funciona el intermitente? Digo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Pues, en esta pobreza que venimos el Señor nos trae hoy a la Eucaristía para alimentarnos con su palabra, para fortalecernos con su cuerpo y con su sangre y para hacernos testigos valientes y humildes de la buena noticia de Jesucristo en medio de esta generación que es en la que estamos y no en otra. Es en la que el Señor ha querido que estemos y no en otra. Y son las circunstancias que Dios ha permitido que vivamos y no otras. En esta, Señor, ¿cómo me llamas a ser santo? ¿Cómo me llamas a ser testigo? ¿Cómo me llamas a vivir esta palabra del Evangelio que se ha proclamado hoy? Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, Señor, y siempre contigo. Que así sea.